Piersuazua, la nueva cara de la noticia. Telezócalo Vespertino, de lunes a sábado a las 2 de la tarde. En Telesaltillo, la tele diferente. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. ¿Has caminado por la calle de Allende? ¿Ves algo diferente? En los inicios de la historia de nuestra querida ciudad, esta calle dividía dos poblaciones. Del lado izquierdo, la villa de Santiago de Saltillo. Del lado derecho, San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Ahora que transites por esta calle, recuerda que pasas por años de historia y tradición. Telesaltillo, la tele diferente. Domingo. Comprender cómo vemos y pensamos jugando con nuestro cerebro. Esta serie de entretenimiento explora la forma en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea con pruebas, actividades y explicaciones interesantes en cada episodio. Los domingos a las 10 de la mañana son de Enigmas Mentales. Solo aquí, en Telesaltillo. La tele diferente. Te, 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 le, telesaltillo. Soy el centro de mensajes, comunícate conmigo. Te, 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 le, telesaltillo. Soy el centro de mensajes, comunícate conmigo. Tienes un mensaje, escríbenos. Tienes una queja, cualquier información. Escribe al 8441 10, 10, 10. Escribe al 8441 10, 10, 10. Otra vez. 8441 10, 10, 10. Soy el centro de mensajes, Telesaltillo. Escríbenos de una vez. Telesaltillo. La tele diferente. Más que una serie inspirada en un programa radial, Tu Voz Estéreo es un espacio en el que convergen casos de amor, despecho y hasta conflictos juveniles y familiares. Nuevas caras, nuevas historias. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Telesaltillo. La tele diferente. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, deja a tres personas heridas y el bloqueo de la vía. La pandemia se ensaña con Torreón. La Secretaría de Salud reporta cinco fallecimientos de personas víctimas del coronavirus. Hemos hecho de todo para salvar vidas, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la lucha contra el COVID-19 en México. En Monclova, condenan a tres años de prisión y multa a joven acusado de difundir fotos y videos íntimos. Es la primera sentencia de su tipo en el país. Sexos, servidoras y trabajadores de la zona de tolerancia de Saltillo piden la reapertura de los negocios, de los cuales dependen para sobrevivir. Esto es Telezócalo Vespertino. Comenzamos. Telezócalo Vespertino. Telezócalo Vespertino. Espertino. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran este miércoles? Es 17 de junio del año 2020, son las 2 de la tarde con 3 minutos y al menos aquí en la capital de Coahuila hay 28 grados. ¿Cómo se encuentran? Gracias por sintonizarnos y recuerde escribirnos a nuestro centro de mensajes 844-11010. ¿Qué manera de empezar? Dos íconos, un ícono de saltillo, como lo es el Ateneo Fuente, donde grandes vidas se han forjado, grandes carreras han iniciado, se han gestado a través del Ateneo Fuente. Y un ícono de la música, el rey del pop, Michael Jackson. Un saludo para toda la región norte, los cinco manantiales, también Carbonífera, la región centro, obviamente a la región sureste y de una vez a la región laguna. Espero que todo suceda de la mejor manera durante toda la jornada de este miércoles, que está plagada de información. Vamos a empezar con unas imágenes que vienen de Toronto, Canadá. Recuerda, tal vez si ha visto al amo del suspenso, al amo del suspenso me refiero al histórico de Hollywood, lo que es Alfred Hitchcock. Y él lanzó una película en los 60's que se llamaba Pájaros. Pues bien, como están viendo en su pantalla en este momento, ahí va el ataque de los pájaros en Toronto. Y ahí va otra vez. Y no es el único. Y otro ataque. Y de plano, esta ave, yo creo, se ensañó con esta mujer. Y además, medios en Toronto están reportando que estos ataques se están dando en diferentes partes de la ciudad. Lo atribuyen, hasta el momento, a territorialidad, de que seguramente han anidado y están protegiendo a los suyos. Pero también podría ser que se gesta el ataque de las aves. No es suficiente COVID-19 y ahora las aves también hacen de las suyas. Y para todos los detalles del tiempo, pues la autoridad en el tiempo. Janet Morales, adelante. Muy buenas tardes, todas y muy buenas tardes. Tengan todos nuestros televidentes. Para mí es un placer poder acompañarlo a esta hora de la tarde. Y como siempre, le tengo toda la información del pronóstico del tiempo. Se espera que alcancemos ya en esta hora de la tarde. Ya se ha marcado el tonómetro en la ciudad capital. 28 grados en la temperatura. El viento que sopla de 11 kilómetros por hora con precipitación en un 15%. En cuanto a las próximas horas, entre 6 y 8 de la noche, vamos a alcanzar temperatura entre 26 a 28 grados centígrados. 10 y 12 de la medianoche, entre 22 a 19. Y se espera también que tengamos condiciones bastante calurosas ya en esta tarde para Monterrey. 30 grados en la temperatura. El viento que sopla de 11 kilómetros por hora con precipitación en un 15%. Ya para finalizar, piedras negras 34 con viento que sopla de 16 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias, Janet. Dos de la tarde con seis minutos. Esta mañana se suscitó un fuerte accidente entre dos pipas en el libramiento norponiente, del cual salieron desafortunadamente tres personas heridas, una de ellas de gravedad. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Augusto Rodríguez. Adelante. Tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad y considerables daños, fue el resultado de un fuerte accidente entre dos pipas registrado durante la mañana de este miércoles en el libramiento norponiente de Saltillo. El percance ocurrió minutos antes de las ocho horas en el kilómetro 30, siendo señalado como presunto responsable el operador de una pipa de la empresa Granja Tres Estrellas, cargada con 16.000 litros de leche, identificado como Alejandro Magaña Rocha, de 37 años. El hombre se dirigía hacia Torreón a alta velocidad y, según testigos, iba rebasando constantemente a otros vehículos, siendo al invadir el carril contrario, que se estrelló de frente contra otra unidad que transportaba diésel. Tras la colisión, los dos vehículos quedaron destrozados y bloquearon por completo el camino, lo que en cuestión de minutos generó kilométricas filas en ambos sentidos. El chofer afectado resultó con lesiones de gravedad, siendo trasladado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe hasta la Clínica 2 del IMSS, al igual que su acompañante y el presunto responsable, los cuales se encontraban estables. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona hasta que la circulación fue reabierta, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. En otros asuntos, por primera vez en Coahuila y a nivel nacional, un joven fue sentenciado por la distribución de PACs, que son la difusión de fotografías íntimas, en este caso de cinco mujeres a través de las redes sociales, por lo que un juez penal lo condenó a tres años de prisión, reparación del daño y una multa de 56 mil 420 pesos. Pese a la condena, el hombre seguirá su proceso en libertad y no se da a conocer el monto por reparación del daño. Hay que mencionar que los PACs fueron más de 50, pero únicamente cinco mujeres denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Fuentes del Centro de Justicia dieron a conocer que en audiencia virtual llevada a cabo ayer martes, el juez Abraham Rodríguez determinó que Fernando N. es responsable del delito de violación a la intimidad y al afectar a cinco víctimas, consecuencia de la distribución de estas fotografías. Aquí en Saltillo desafortunadamente sigue la disputa por Victorín, lo recuerda, el bebé de un año siete meses, presuntamente abusado sexualmente. Pues bien, el abogado de su padre, Jonathan Aesio, señaló que tras estudios médicos no hubo violación, pero la parte de la madre avala esto. A pesar de ello, Jonathan dice no estar conforme con esta situación, lo cual seguirá adelante. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Rodríguez. El asesor jurídico de la familia Aesio, Antonio Valdés Cepeda, señaló que según los estudios médicos realizados en el Hospital del Niño, al pequeño Victorín, este no sufrió abuso sexual ni padece papiloma humano. Esta información fue confirmada por una fuente cercana a la progenitora Evelyn Rodríguez. Sin embargo, el padre del menor, Jonathan Aesio, no quedó conforme con los resultados y cree que aún no se puede descartar tal crimen. El abogado Valdés Cepeda señaló que las erupciones en la zona íntima del menor pudiera deberse a la falta de higiene, pues a su llegada a casa cuna, el pequeño Victor N. presentaba una notoria omisión de cuidados por parte de sus padres. Al respecto, el padre del pequeño niño, Jonathan Aesio, señaló no estar conforme con los resultados médicos, por lo que no descarta el abuso sexual que fue a denunciar el pasado mes de abril ante el Ministerio Público, por el cual se abrió una carpeta de investigación con el folio AB19-102-2020, luego de que descubriera pequeñas erupciones, tipo las provocadas por el mencionado virus. Mientras tanto, la madre del menor, de un año siete meses, Evelyn Rodríguez, espera quedarse con la guardia y custodia, pues ha pasado días difíciles lejos del menor, el cual fue resguardado en la casa cuna desde el pasado 5 de junio. Este miércoles, ambos progenitores volverán a verse las caras, pero esta vez ante la autoridad en la audiencia programada a las 11.15 horas en el Poder Judicial, en donde se presentarán los avances en la investigación y ambos podrán argumentar sus inconformidades. Con edición de David Rivas para TeleZócalo, Carlos Rodríguez. En otros asuntos, en cuanto a la pandemia de COVID-19, ya se dio el primer reporte que hace la Secretaría de Salud del Estado, en donde confirma 48 nuevos contagios de esta enfermedad, así como desafortunadamente cinco nuevos decesos. Para un total confirmado de casos en la entidad de 2.482 y desafortunadamente 127 defunciones. Las cinco defunciones ocurrieron en la comarca lagunera, en específico en Torreón. Se trata de tres mujeres y dos hombres, las mujeres de 49, 65 y 75 años, así como los dos hombres de 58 y 59 años. Con ello, Torreón acumula ya 29 decesos, solo cinco abajo del punto más difícil que se vivió en un momento determinado por la pandemia, que fue Torreón. Como pueden ver en su pantalla, Torreón acumula 753 casos, Monclova 426 y Saltillo 272 casos de la nueva enfermedad por SARS-CoV-2. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha hecho de todo para salvar vidas a raíz de la pandemia de COVID-19. Además, agradeció a las Fuerzas Armadas por todo el esfuerzo realizado para poder solventar esta situación y destacó que es la primera vez que se activa el plan DN-III para cuestiones de salud. Así la situación y la manera en cómo el presidente destaca la labor de todos para poder solventar esta situación tan difícil que se vive no solo en México, sino en todo el país. Pero vamos a escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy triste lo que ha pasado, la pérdida de vidas humanas, pero hemos hecho todo para salvar vidas. No se ha quedado un enfermo, un paciente de coronavirus sin ser atendido, sin una cama, sin atención médica. Y por su parte, el subsecretario de salud responsable de enfrentar la pandemia, Hugo López-Gatell, afirmó que esta situación, el virus, se quedará probablemente durante varios años, a pesar de los esfuerzos para combatirlo. Escuchemos al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. La epidemia de COVID es una epidemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas seguirá activa en México y posiblemente durante varios años va a seguir activa en el mundo. Y en la medida en que siga activa tenemos que tener una manera diferente de relacionarnos con el virus, con la fuente de contagios y en general con la manera en que protegemos nuestra salud. Dos de la tarde con 15 minutos. Es momento de hacer un corte comercial, pero no se vaya. Hay mucha información para usted. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. Ubicado en la esquina de las calles Bravo y Juárez, encontramos el recinto Juárez, una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, pues data del año 1635, más antiguo incluso que Catedral. Fue la casa que habitó el Benemérito de las Américas en 1864 en su paso por la ciudad. Tele Saltillo, la tele diferente. ¡Qué padre es mi padre! Y Tele Saltillo le tiene algo especial. Participa enviando un video con una duración máxima de un minuto al 844-110-1010, donde muestres qué padre es tu padre en las siguientes categorías. El papá más chistoso, el papá más bailador, el papá más trabajador, el papá con más años. Un mensaje, ¿por qué mi padre es tan padre? Tenemos 100 casacas de los haraperos de Saltillo para los mejores 100 videos. Los ganadores de cada categoría se darán a conocer este próximo 19 de junio en los diferentes programas de Tele Saltillo. ¿Qué esperas? ¡Festeja a papá con Tele Saltillo, la tele diferente! De lunes a viernes. Dos familias vecinas viven una odisea por alcanzar un ansiado tesoro. En cada capítulo descubrirán que hay cosas más importantes a las que no han prestado atención. El tesoro, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. En Tele Saltillo, la tele diferente. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Tele Zócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Tele Saltillo, la tele diferente. A las 11.30 de la mañana se enciende el televisor en Fuego en el 10. Los mejores grupos, videos y entrevistas de sus artistas favoritos. Y además mucha diversión y comunicación en vivo. Siempre te contesto. De lunes a viernes a las 11.30 por el 10. En Tele Saltillo, la tele diferente. Más que una serie inspirada en un programa radial, Tu Voz Estéreo es un espacio en el que convergen casos de amor, despecho y hasta conflictos juveniles y familiares. Nuevas caras, nuevas historias. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. En Tele Saltillo, la tele diferente. Dos de la tarde con 18 minutos. Qué bueno que sigue con nosotros. Dice que luego de las reaperturas que se han dado de manera escalonada aquí en la capital de Coahuila, pues hoy se manifestaron los trabajadores de la zona de tolerancia, puesto que señalan que cerca de 700 familias dependen únicamente del trabajo que se genera en la zona de tolerancia de Saltillo. Todos los detalles con nuestra compañera Monserrat Rodarte. Queremos trabajar, queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos trabajar. A pesar de la reactivación de negocios, comercios, lugares de esparcimiento y más, la mañana de este miércoles, un grupo de manifestantes arribó a la presidencia municipal y así pedir el apoyo del alcalde Manolo Jiménez. En su mayoría, se trató de trabajadores que se ganan la vida en la zona de tolerancia, ubicada al sur de Saltillo. Con pancartas en manos, pidiendo la ayuda para poder tener alimento en su mesa, es como esperan que tras la reactivación en esta zona de la ciudad, no sea a un 25% como en otros comercios, pues comentan que con ese porcentaje, ni los sueldos de cada uno de ellos es sustentado. Tuvimos que caer, tuvimos que caer en la usura. Enfermedades, se muere más gente de obesidad, se muere más gente de diabetes. Según informes de los organizadores de la manifestación, más de 700 familias han resultado afectadas tras el cierre de la zona de tolerancia, en donde mismas trabajadoras sexuales han tenido que emigrar a las diferentes zonas de Saltillo para seguir trabajando y obtener dinero. Se va a morir el que se tenga que morir. La tasa de letalidad no figura en las estadísticas. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Monserrat Rodarte. Hace unos días platicamos en este espacio con César Iván Moreno, que es dueño de un gimnasio en Ramos Arispe, y cuál sería la forma de adaptarse a la nueva normalidad. Pues bien, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya procedieron, ya están cristalizando esta nueva normalidad para poder acudir a estos centros. Lo están viendo en su pantalla en este momento, en donde si se tiene el espacio necesario, normalmente los gimnasios dedicados al CrossFit sí tienen este espacio, puesto que son o están habilitados en grandes bodegas. Hay que separar, ahora, esto es una gran idea, podemos separar cada uno de los espacios para que sea individual la experiencia de hacer ejercicio en este lugar y con el instructor exactamente en el centro, fuera de todo contacto de sus alumnos y entonces que se sientan seguros para poder desarrollar las rutinas. Y esta es una manera que está proponiendo un gimnasio, el Challenger Gym, allá de Ciudad Juárez, Chihuahua, de cómo operar bajo la nueva normalidad. Si algunos gimnasios aquí en Saltillo todavía estaban preocupados de cómo hacerlo cuando sean reactivados, pues bien, en Ciudad Juárez les están dando un buen tip para poder hacerlo. Y no cabe duda que la entrega, la dedicación de los maestros es tal que hay un caso en Apaseo el Grande, allí en Guanajuato, que fue difundido a través de la red social Twitter, donde la maestra, identificada solamente como la maestra Nay, adaptó en su camioneta, en la cajuela de su camioneta, como lo están viendo en sus pantallas en este momento, ella puso una mesa, puso dos bancos, bueno, dos sillas, y así se traslada a la casa de cada uno de sus alumnos para dar las asesorías o las clases de manera totalmente personalizada, ya con el espacio pequeño, pero habilitado como tal, para que los niños puedan seguir la instrucción. Esto se empezó a causar revuelo en redes sociales para destacar la forma y el ingenio de una maestra para poder compartir el conocimiento, que no se frenara en lugares donde es de difícil acceso, y pues ella preparó su camioneta, o consiguió la camioneta, consiguió la mesa, las sillas, todo el equipo para impartir las clases de esta manera, y se reconoce que este tipo de maestros tengamos en México. Es momento de escuchar al subdirector editorial del periódico Zócalo Saltillo, Alejandro Yrigoyen, con ¿Qué pasa, Saltillo? Adelante. El montañista ecuatoriano Iván Vallejo habla de un fenómeno sobre el que vale la pena reflexionar, las muertes en el descenso. La cuestión es que cuando se conquista una montaña, cuando se llega a la cima por arriba de los 8 mil metros, donde se necesita oxígeno suplementario, y que por eso se le conoce como la zona de la muerte, los montañistas celebran brevemente el éxito alcanzado, y lo único que quieren es bajar. Pero tan exigente fue la subida como lo es la bajada, ya que los montañistas están agotados, y es cuando se presentan las muertes en el descenso, por la precipitación. Toda proporción guardada, algo similar nos podría pasar. Estamos hartos de la cuarentena, estamos agotados por eso de la sana distancia, de no salir de casa, de usar cubrebocas, y por la incertidumbre sanitaria y económica. Estamos desesperados por recobrar espacios y libertad, por retomar lo que sea posible de lo que fue nuestra vida antes de la pandemia, y por eso es que resulta tan peligroso el momento en que vivimos. El costo económico y emocional de la pandemia ha sido tan alto que lo único que queremos es huir de esta, nuestra zona de la muerte. Pero eso es lo que le pasa a los montañistas, y los que se precipitan mueren en el descenso. Que no nos pase, que las prisas no nos coloquen en peligro, que la necesaria e impostergable reapertura económica no nos confunda, y que tampoco nos confunda eso de que Saltillo está en semáforo verde, que Coahuila está en naranja y medio país en rojo. Seguimos inmersos en la pandemia. El virus sigue nuestras calles, que las prisas no nos cobren también una alta factura en nuestra salud y la de los que nos rodean. Hay que ser muy pacientes e inteligentes para vencer al COVID, y para eso aún falta, y mucho. Muchas gracias. Si usted se estaba preguntando para cuándo se reactiva la solicitud de pasaportes, que pueda usted tener ya finalmente esa renovación, pues bien, eso ocurrirá a partir del 22 de junio, o sea, la próxima semana. Las oficinas de emisiones de pasaportes atenderán a las personas con cita programada. Tome esto en cuenta, informó obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre las medidas que se implementarán, además de sanitizar las áreas, se limitará el número de personas que ingresen al inmueble y se dará atención expedita a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. Tómelo en cuenta. De acuerdo con Vanessa Fernández Tonone, jefa de la Oficina Estatal de Enlace aquí en la capital, indicó que en este proceso de reactivación se limita el número máximo del sistema de citas. Además, los usuarios no deberán asistir a las citas si presentan cualquier señal de enfermedad respiratoria. Es momento de enlazarnos con el director editorial del periódico Zócalo Piedras Negras, Francisco Liñán. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Edgar, un saludo a la teleaudiencia de esta edición vespertina de Zócalo allá en la región sureste. Para comentarles lo que se ha generado hace unos minutos aquí en Piedras Negras en la reunión del subcomité de salud de la región norte. Esta fue encabezada por el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Zaracho. También participaron los alcaldes de Piedras Negras, Claudio Bres, de Allende, de Nava, Hidalgo y Morelos. En esta reunión, dentro de los puntos importantes que se acordaron, fue la apertura de bares y cantinas a partir del próximo lunes. Luego de más de tres meses de permanecer cerrados, podrán reintegrarse a la actividad, a esta actividad los propietarios de bares y cantinas, quienes operarán bajo las mismas medidas que se aplican actualmente para restaurantes y bares. Es decir, operar al 50% y toda una serie de restricciones sanitarias en los accesos de estos negocios. Habrá una inspección férrea por parte de los inspectores COVID, pero por lo pronto ya hay buenas noticias para los dueños de bares y cantinas, que son cientos de trabajadores quienes se encontraban en la inactividad y que muchos de los negocios estaban a punto de cerrar o ya en la imposibilidad de reabrir, una vez que lo permitieron las autoridades. Ha dicho el alcalde Claudio Bres que hay que permanecer con las medidas estrictas que se han aplicado hasta este momento a un mes de la reapertura para otro tipo de actividades no esenciales, entre los que se incluyan los restaurantes y restaurantes bares. Ahora tocará a las cantinas y a los bares. Veremos cómo es que funciona esta nueva etapa de la vuelta a una nueva normalidad. Francisco, pues nada más sería pedir a todos los nigropetenses que no se lancen por cientos a bares y cantinas, tomando en cuenta que la situación, por más que estos lugares se reactiven, no es como era antes. Así es, habrá que ver que los jóvenes respeten estas disposiciones. Hay una buena cantidad de jóvenes que se reunían en ranchos y en quintas en donde contrataban a DJs y gente con música electrónica para que amenizara sus reuniones. Se ponieron en evidencia después de las redes sociales que siempre hay forma de detectarlos y hasta ahora no había habido sanciones, pero esperemos que ahora que ya los bares, cantinas, los antros van a estar abiertos, puedan entonces divertirse y romper el estrés social en esos lugares, siempre en orden y ojalá y también que esto no represente un riesgo para un brote de COVID en esos lugares. Así es, estaremos al pendiente de esta reapertura. Francisco Liñán, muchísimas gracias, excelente tarde. Muy buenas tardes, saludos. Recuerde que el Día del Padre ya es en unos días y la promoción de Telesaltillo de Qué Padre es mi Padre está por terminar. Así que envíe hoy su video. Si no es hoy, a lo mejor ya ni participa. Ya hágase la idea de que si no lo manda hoy, no participa. Recuerde con Qué Padre es mi Padre y ese video de un minuto de duración que debe enviar al 844-110-1010 en una de las cinco categorías. ¿Cuáles son? El papá más chistoso, obviamente el más bailador, también tenemos el más trabajador, tenemos el papá con más años y otro video donde explique, donde se quede en evidencia por qué mi padre es tan padre. Hay 20 casacas de los haraperos de Saltillo por categoría. Así que tenemos 100 casacas de la nave verde para regalar a papá en este Día del Padre. Así que no deje pasar esta oportunidad. El tiempo ya se agotó. Mándelo ya o no participa. Así que si papá está ocupado, pues que deje de hacer lo que está haciendo y no lo ha grabado, grábelo. Y si ya tiene por ahí un video, búsquelo y mándelo en este momento al 844-110-1010. No se quede sin participar. Es momento de hacer una pausa. Son las dos de la tarde con 31 minutos, pero aquí hay todavía más información. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos, contamos todas. Contamos todos. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx En los teléfonos 5556-8181-8125 y 800-715-2000 O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos Para nuestra universidad es importante realizar acciones que ayuden en la contingencia del COVID-19. Te recomendamos quedarte en casa. Mantén el distanciamiento social y lávate las manos con frecuencia o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Si toses o estornudas, cúbrete con la parte interna de tu codo. No te toques los ojos, nariz o boca. Y quédate en casa si te sientes mal. En caso de presentar síntomas, solicita atención médica al 911. Universidad Responsable, Universidad Autónoma de Coahuila. Aviso importante. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. No salga si no es necesario. La contingencia sanitaria no ha terminado. Por etapas, distintos sectores económicos reanudarán actividades siguiendo los protocolos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente. Evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la reclutación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. En Coahuila, cero tolerancia ante la violencia contra las mujeres. Para cuidar de tu bienestar, los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres están disponibles las 24 horas. Recuerda que también puedes solicitar ayuda en los 13 módulos del Instituto Coahuilense de las Mujeres o llamar al 075 para atención inmediata. Por tu protección, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Y ya estamos de regreso aquí en Telestoca, la vespertina. Y rápidamente le voy a presentar toda la información que tenemos para estos próximos tres días aquí en la Ciudad Capital. Se espera que alcancemos entre 29 a 30 para jueves y viernes, con mínima de 17 a 18, precipitación entre un 20 y un 30 por ciento. Para el día sábado, 29 mínima de 18 y precipitación en un 20 por ciento. En cuanto a las condiciones que tendremos para los próximos tres días, pero en la frontera norte de nuestro estado, se espera que alcancemos 37 como máxima. Mínima de 24 la precipitación presente en un 20 por ciento para jueves y viernes. Y el día sábado, bueno, disminuye al 10 por ciento la precipitación. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante con mucha más información. De momento continuamos. Gracias, Janet. Seguiremos al pendiente de todas las condiciones climatológicas. Dos de la tarde con 35 minutos. Y recuerde, escribir a nuestro centro de mensajes 844-11010. Vamos a pasar a las notas de alto calibre. ¿Y quién mejor para darnos todos los detalles de las notas de alto calibre que Kevin Carranza? Adelante, Kevin. Gracias, Ed. Gracias. Ya me encuentro preparado con todos los hechos en el ámbito de seguridad que acontecen hasta estos momentos. Y mira lo que sucedió en la colonia La Valencia. Y es que se registró una fuerte persecución por diversas corporaciones policíacas. Tras esto, tras intentar detener a un hombre el cual portaba un arma de fuego. La tarde de este miércoles, elementos de la policía municipal realizaron la detención de un hombre armado tras una persecución por las inmediaciones de la colonia La Valencia. Los hechos ocurrieron cerca de las 12.30 horas, cuando los agentes realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por dicho sector y vieron a un individuo con actitud sospechosa y portando un arma de fuego. El señalado, identificado como Edgar N., de 33 años, corrió al notar la presencia de los uniformados, por lo que se inició una persecución por diferentes calles. Con la finalidad de perder a los policías, el sospechoso se adentró a una brecha, por lo que el Código Rojo fue activado y al lugar se aproximaron elementos de la Policía Civil y de la Fiscalía General del Estado, los cuales se sumaron a la búsqueda. Cerca del libramiento norponiente de Saltillo, los uniformados lograron detener al sujeto, a quien se le aseguró el arma y se le puso a disposición de la autoridad correspondiente. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Y mire ahora lo que sucedió en el periférico Luis Echeverría Álvarez. Esto a la altura del puente 2 de abril, un conductor terminó gravemente lesionado, con diversas lesiones en diferentes partes de su cuerpo, luego a terminar prensado al estamparse con un poste. Una persona prensada fue el saldo que dejó un accidente automovilístico, donde el conductor de un vehículo circulaba a exceso de velocidad al tomar una curva en el puente 2 de abril, hecho que lo dejó gravemente herido. Fue a las 21.30 horas cuando Pedro Castro Aguillón, de 23 años, manejaba su automóvil Volkswagen Caribe, sobre periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de norte a sur, que antes de subir el puente 2 de abril, perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad. En ese momento, el automóvil salió proyectado hacia el lado derecho, logrando detenerse e impactarse de manera frontal contra un poste de un señalamiento vía, causando graves daños. Ante la situación, el conductor quedó prensado entre los fierros retorcidos de su carro y se requirió la presencia de la unidad de rescate de Cruz Roja, quienes utilizaron el equipo hidráulico para socorrer a la víctima, que presentó fracturas en las dos piernas y un golpe en el tórax, situación que lo mantiene grave en el hospital general. En cuanto al vehículo, fue valorado como pérdida total y quedó completamente destrozado de la parte frontal y de la puerta del conductor, esto tras las maniobras que se realizaron para poder liberarlo. Por su parte, los oficiales de tránsito acudieron para realizar la toma de conocimiento, así como ordenaron el traslado de la unidad hasta el corralón. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Por el momento es todo con la información de alto calibre, para recordarle que toda esta información la puede adquirir a través de la edición impresa de periódico Calibre 57 y en la sección de seguridad de periódico Socalo. Regresamos con Edgar Suazua para más información. Gracias Kevin. ¿A poco no le ha pasado durante estas semanas que la adaptación realmente ha sido difícil a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad? Y para platicarnos sobre estos detalles de esta nueva normalidad, este proceso y hacia dónde nos lleva, vamos a platicar con el catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, así como integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores, del Sistema Nacional de Investigadores, Héctor Arturo Ruiz Leza. Héctor, muy buenas tardes. Hola Edgar, muy buenas tardes a la luz a tu audiencia. Gracias. Para preguntarte desde el punto de vista académico y también desde tu perfil, que has desarrollado investigaciones en cuanto a, sobre todo, a lo que es el desarrollo de combustibles alternativos, que has trabajado por ese lado y desde su trinchera, ¿cómo se ve la nueva normalidad y a qué nos enfrentamos? Bueno, es un hecho que esto nos ha impactado en todos los ramos. Nos ha costado, creo yo, un poco la adaptación, porque fue de repente, principalmente, bueno, acá en México, ¿no?, que nos dijeron, tienen que parar. Pero bueno, a medida que han pasado estos casi tres meses de la situación que estamos viviendo, pues nos hemos ido desenvolviendo con las diferentes plataformas en cuestión de investigación, en cuestión de continuar con los proyectos que tenemos, es un hecho que hoy en día nosotros trabajamos en el laboratorio, tenemos alumnos de posgrado que necesitan estar en el laboratorio, pero bueno, con las ciertas medidas que las autoridades nos han proporcionado, hemos tratado de ir integrando poco a poco esta situación. Es un hecho que todavía estamos en una fase muy importante para podernos acoplar a la parte de investigación, que no solo impacta, créanmelo, a nivel nacional, ha impactado a muchos colegas, a nivel internacional, en otros países ya están más entrando en esta fase de la nueva normalidad, digámoslo así, a nosotros creo que en la cuestión de investigación al 100% no vamos a regresar como tal, pero yo espero que a lo mejor para agosto podamos ir integrando ya en una fase, no sé, en un 90, 95%, ¿no? Ahora, en cuestión de la investigación que también estamos desarrollando, pues es un hecho que ha impactado en todos los rubros, ¿no? Nosotros lo vimos al inicio de la cuarentena que estamos viviendo todavía algunos, los precios del petróleo bajaron por completo, normal, por la situación que llevó el bajo uso o la baja de transportación en todos los ámbitos. Eso también da pie un poco a buscar ya o tratar de estar implementando nuevas alternativas porque esto en algún momento va a llegar a su etapa normal, ¿no? Y ustedes, como mencionábamos, desde su trinchera y específicamente con esto que mencionas, en ese cambio drástico en cuanto a ir viendo alternativas de combustible, por mencionar alguno de los ejemplos, ustedes, ¿qué van a aportar a esa nueva normalidad para que la sociedad en general se vaya adaptando o vaya utilizando esos otros recursos que parece mentira, pero apenas hace tres meses no considerábamos? No, claro, es un hecho. Bueno, realmente esto ya viene desde hace mucho tiempo el desarrollo de nuevas alternativas, en el caso de los combustibles para el sector autotransporte, en específico para lo que son los carros. Y bueno, desde nuestro trabajo como tal, es continuar con este desarrollo. Ya hay muchas implementaciones que se han hecho, muchos desarrollos a nivel nacional. Y bueno, es tratar un poco de no bajar el dedo al renglón. Algunas cuestiones que han pasado en el ámbito de algunas normas a nivel federal, pues también han como que limitado tal vez esta parte del desarrollo. No hemos tenido algunas noticias en los últimos días a partir de eso. Pero creo que ahí está el desarrollo, la tecnología, para poder implementar tecnologías directamente al sector autotransporte. ¿Y será fácil para la sociedad adaptarse a esas nuevas tecnologías de cómo lo ves y has estado en diferentes partes del mundo hablando de estas apuestas a futuro? ¿Qué tan fácil será para nosotros, para todos poder asimilarlo e ir involucrándolo y haciéndolo parte de nuestra normalidad? Creo que es una pregunta muy acertada en el sentido de dónde nos quedamos y hasta dónde vamos. Creo que antes de esto, y puedo decir antes todavía de enero, que inició mundialmente lo de la pandemia, a nivel México ya había muchas normas, había muchas tecnologías que podían implementarse ya a nivel industrial y en la vida cotidiana. Creo que después de esto es un parteaguas, no solamente en este ramo, en todos, pero en específico en la producción de energías alternativas, en la producción de biocombustibles para el sector autotransporte, en específico en México, pero siento que sí nos vino a limitar un poco. Por la misma situación, creo que a lo mejor el gobierno va a tratar a lo mejor de ir por situaciones más fáciles de encontrar en cuestión del uso o continuar con lo que ya se tiene. Y creo que nuestro desarrollo no va a iniciar de nuevo o de cero, pero sí va a ser un poco más lento. Y a nivel internacional, bueno, pues ya hay países que el uso de biocombustibles o energías alternativas ya es parte de su vida cotidiana y ellos continúan utilizándolo. Por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, los países nórdicos, Alemania, por dar un ejemplo. Así es. Pues estaremos al pendiente de los desarrollos que también se puedan hacer desde aquí, desde Coahuila, que uno de los esfuerzos los estás encabezando. Héctor Arturo Ruiz, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Saludos. Es momento de hacer un corte comercial. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, pero no se vaya. Todavía hay más información. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. En el gobierno municipal de Ramos Arispe estamos atacando con todo al coronavirus. Sanitizamos espacios públicos y las unidades de transporte. Entregamos el mandadón en el área rural. Elaboramos cubrebocas en el DIF de Ramos Arispe. Y dimos kits de limpieza y apoyos alimenticios a las familias más vulnerables. Ramos es más. Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esta reactivación económica, por favor, no salgas de paseo. Solo a tu trabajo y hacer las compras necesarias. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Por tu protección, Coahuila te da seguridad. Seguimos comprometidos con la eliminación de la violencia contra las mujeres. En el estado, hay cinco centros de justicia y empoderamiento y diversos módulos del Instituto Coahuilense de las Mujeres. Si eres víctima de violencia, busca el más cercano a ti y pida ayuda. Comunícate al 075 o al 911. En esta época tan difícil de pandemia, seguimos contigo. Recuerda, la violencia no es normal. Fuerte, Coahuila es. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos. Tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Gracias por seguir con nosotros. Dos de la tarde con 49 Minutos. Y es momento de todos los detalles del mundo deportivo con Gerardo Arancibia. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Coach. Amigos aficionados en ustedes, bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos con los detalles. Y es que tras la lamentable muerte de George Floyd a manos de la policía de los Estados Unidos, se desató una ola de mensajes en contra del racismo en la comunidad deportiva. Hoy le tocó a una comunidad de arqueros a nivel mundial donde destacó la presencia de la coagulense Ana Paula Vázquez Flores, quienes se manifestaron en contra de la oposición a la comunidad negra. Vamos a escucharlo. Hoy, nosotros, los hombres de la sociedad, nos juntamos a hacer una declaración. Nos juntamos a hacer un tema que ha sido desconstruido como político. Nos juntamos a decir a los miembros de nuestra comunidad que la opción no es política. La injusticia no es política. La racismo no es política. No nos aportamos la creación de la comunidad negra. Por nuestro propio silencio y la imparación. Nosotros, nuestros miembros de la comunidad, nos aportamos a tomar iniciativa dentro de nuestras propias comunidades, en nuestras propias casas, en nuestras propias minds. Todos debemos hacer cambios para acabar el racismo sistémico. La racismo no es política. Nos aportamos a confrontar una realidad incómoda. Nuestros sistemas son falsos. Entonces, nos aportamos a hacer más que eso. Nos aportamos a hacer más que eso. Nos aportamos a escuchar a los voces de los hombres de nuestra comunidad. Todos estamos aprendiendo. Algunos de nosotros somos perfectos. Pero, nos estamos comprometidos a nuestra propia creación personal. Nos estamos comprometidos a la corrección de la justicia global. Nos estamos comprometidos a la soporte de las cosas negras. El mensaje completo en redes sociales donde una gran cantidad de arqueros se unieron en contra de la opresión a la comunidad negra. Y esta noticia, sin lugar a dudas, va a ilusionar a todos. Hasta me gustaría estar escuchando el himno de la UEFA Champions League, ya que la mejor competencia a nivel de clubes del planeta va a volver. Ya tiene fecha definida y arranca a partir del día 7 y 8 de agosto para completar los duelos de octavos de final que quedaron pendientes. Es decir, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Napoli, Bayern, Chelsea y Juventus contra el Olympique de Marsella. Esto será en sede y horarios por definir. Después, lo que son de cuartos de final hasta la gran final que se disputa el próximo 23 de agosto se va a efectuar en Lisboa, en Portugal. Todo en una sola sede para disfrutar de la mejor competición a nivel de clubes. Volverá a la Champions. Y eso, a mí en lo personal, me tiene bastante, bastante contento. Y otra liga que volvió también a la nueva normalidad es la Premier League. El fútbol en Inglaterra regresó luego de casi tres meses de inactividad. El día de hoy, con un partido en donde el Aston Villa y el Sheffield United se enfrentaron y terminaron empatando a cero anotaciones. Con amplias medidas de seguridad, amplias medidas sanitarias. Limpiaron todo. Los balones, las banderines de corner. Se van a hacer pruebas prácticamente dos veces por semana. En fin, unas medidas de seguridad bastante importantes que se están dando en el fútbol inglés. En este momento se está disputando el choque entre el Manchester City y el conjunto del Arsenal. Mientras que el Liverpool, el que ya está prácticamente amarrado con el título de la Premier, regresa este domingo. Así que vuelve el fútbol en Inglaterra ante la nueva normalidad para evitar brotes del nuevo coronavirus. Hasta aquí los deportes. Continuamos con más con el coach Edgar Suazua que nos tiene más detalles aquí en Telezócalo Espertino. Que tengan un excelente día. Gracias, Gerardo Arancibia. Pues bien, como ya lo escuchó, regresa a la Champions League al fin. Es momento de más detalles sobre el clima. ¿Con quién más? Con la autoridad en el tiempo. Janet Morales, adelante. Así es, Edgar. Ya estamos desde el lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. En esta última entrega te voy a presentar y a todos los televidentes qué sucederá el día de mañana jueves en Piedras Negras 1. Mero 37 va a ser la máxima mínima de 24. El viento que va a soplar de 19 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones que tendremos para Saltillo 30 va a ser la máxima mínima de 17. El viento que va a soplar de 19 kilómetros por hora y la precipitación en un 20%. Ya para finalizar, la Sultana del Norte 33 va a ser la máxima mínima de 23. Y el viento de 18 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Para mí fue un placer haberlo acompañado en esta tarde. Yo le deseo que tenga un excelente día y yo lo veo el día de mañana en Punto de las 5.30 con mucha más información. Gracias, Janet. Dos de la tarde con 54 minutos. Y al fin se va a colocar un puente peatonal en la entrada, en el acceso a la colonia Mirasierra. Durante mucho tiempo se batalló para que esto se lograra y las autoridades municipales están trabajando en ello. Vamos con nuestra compañera Montserrat Rodarte que tiene todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edgar. Te saludo a ti y a toda nuestra teleaudiencia que sintoniza nuestra señal esta tarde de miércoles. Para comentarte que seguimos muy al pendiente de esta obra y que ya habían estado viviendo mucho los habitantes aquí de la colonia Mirasierra en donde, como podemos ver, siguen los trabajadores haciendo esta obra arduamente bajo los rayos del sol. Se trata de un puente peatonal que ya habíamos anunciado anteriormente en donde va a conectar esta parte de un centro comercial con la otra, que se trata de que cumpla con todo el empleo de este relevar que tiene bastante afluencia diariamente. Entonces, dado el caso también pues eso termina la noticia de una niña donde fue, resultó atropellada pues también aquí los estudios están tratando de evitar esas tragedias debido a que también es mucha la afluencia vehicular y pues también comentan que tienen miedo a pasar un percance de estas dimensiones. Se prevé que esta obra termine aproximadamente entre el mes de junio y julio si esto lo permite si los trabajos se realizan conforme vayan acorde al tiempo entonces pues ya para julio se podría tener esta obra terminada y así los habitantes de Ciudad Mirasierra puedan tenerlo y que esperemos que lo puedan utilizar. Este es el reporte al momento. Muy buenas tardes. Como pudo ver pues este puente se va a colocar en este punto de la ciudad y también como se mencionó pues ha habido una serie de accidentes personas que desafortunadamente han perdido la vida por cruzarse la calle, las avenidas muy cerca de los puentes peatonales o bien si han resultado con vida tras estos accidentes ¿qué deja de lección? ¿Usted realmente utiliza los puentes peatonales? O bien preguntarnos si este puente peatonal que se está instalando para beneficio de toda la comunidad para poder que puedan cruzar sin problemas pues lo va a usar sino para decirle a las autoridades municipales que de plano terminen ahí donde están y ya no lo instalen porque la gente es triste ver cómo la gente cruza por debajo de los puentes cuando se tiene a unos cuantos pasos. Nada más un mensaje que quiero para que quede muy claro pero como se ha mencionado en días recientes los panteones van a estar cerrados este Día del Padre nos lo preguntan a nuestro centro de mensajes si van a estar abiertos los panteones el Día del Padre y desafortunadamente no van a estar abiertos así que no se eche la vuelta así como pasó con el Día de las Madres el 10 de mayo de la misma manera se va a presentar el próximo fin de semana. Y bien este día se dio una una noticia que ha estremecido al mundo comercial y al recuerdo total de muchos que hemos comido hot cakes durante muchos años esto es de que On Jemima la marca On Jemima que pertenece a la división de Quaker Oats pues va a desaparecer On Jemima va a desaparecer como nombre el producto no va a desaparecer como tal pero vamos a refrescar la memoria de cómo este producto se vendía en México hace unos cuantos ayeres vamos a ver este video Los sabrosos hot cakes son los hot cakes que hago yo lo de la negrita que ricos son mis hot cakes pero quien va a hacer hot cakes con más sabor que la negrita sabrosito suavecito esponjocito On Jemima los hot cakes de la negrita tienen tanto sabor pues así se vendía y se ofrecía aquí en México esta marca que para tropicalizarlo prácticamente hace unas cuantas décadas fue se conocía como la famosa negrita y ahora On Jemima debido a todas las protestas recientes en cuanto a este le llaman racismo sistémico que se ha vivido en Estados Unidos Quaker Oats ha determinado eliminar el nombre de la marca eliminar la imagen esta imagen fue modificada en 1989 pero existe desde hace 130 años Quaker Oats lo adquirió a principios del siglo XX pero la marca tiene desde 1889 existiendo en la Unión Americana y ahora van a anunciar próximamente no dijeron fecha van a anunciar próximamente cuál va a ser el nuevo nombre y la marca será relanzada a finales de este año ha sido todo por el día de hoy ojalá que tenga una excelente tarde y recuerde quédese esta noche en Telezócalo Nocturno con el contador Francisco Juaristi y con Sergio Cisneros y también recuerde que en las calles se forjan se forjan historias y aquí en Telesaltillo estamos para contarlas excelente tarde ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Listos para iniciar un nuevo día! Inicia con Telezócalo Matutino Telezócalo Matutino toda la mañana